Un hombre fue asesinado a balazos al interior de un despacho jurídico en la zona centro de Salvatierra. Los hechos se registraron este viernes minutos antes de las 6 de la tarde sobre la calle Abasolo, entre las calles Francisco y Madero y 16 de septiembre. A decir de testigos presenciales, hasta la puerta de dicho inmueble llegaron hombres armados a bordo de un vehículo del cual no se dieron a conocer más características e hicieron varias detonaciones de arma de fuego en contra de la hora oxiso. Hasta el lugar de los hechos llegaron elementos de seguridad pública, tras recibir un reporte del 911 donde se informaba sobre la ejecución de un hombre al interior de un despacho jurídico denominado Butana y Rodríguez, ubicado sobre la calle Abasolo. Una vez confirmados los hechos, los uniformados procedieron al acordonamiento de la escena del crimen y dieron parte al Ministerio Público, quienes se encargaron de levantar las pesquisas así como el cadáver para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense y practicarle la... Hasta el momento, se desconoce si el ahora oxiso era un abogado o un cliente. Agentes de investigación criminal ya se encuentran realizando las investigaciones que les permitan la pronta identificación del ahora oxiso y establecer el móvil de los hechos, informó para Expresa TV, Rosa Duarte.